¡Suscríbete! ¿Tiene que volver el Mago Valdivia? Así como estamos, sí. Sí, definitivamente. ¿Tiene que volver Jorge Valdivia? Yo creo que sí, falta un poco de magia en la cancha que alguien toque más el balón. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Falta alguien que en tres cuartos de cancha se va a dar un pase de gol, o sea, puros pases para el lado, no vamos a hacer un gol nunca. Falta el Mago, falta el Mago. ¿Será borrata toda la huella que irá ahí, weón? ¿Y usted? Están bien. ¿Tiene que volver Jorge Valdivia en la selección? Sí. Sí. ¿Usted siempre ha sido de pocas palabras? Sí. ¿Tiene que volver su amigo Jorge Valdivia, no? Sí, tiene que volver Valdivia, ratón, ratón. ¿Sí? ¡Amigo, ratón! ¿Es verdad que pitutea como doble del Estalgar? No, no, ojalá. Perdió Chile, empagó Chile. Mira que vuelva Valdivia, mira que vuelva Valdivia. No, 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 que no vuelva, que no vuelva. Valdivia. ¿Qué vuelve Valdirrama? ¿De Tato? ¿Espera? Sí, weón. ¿Cómo va a jugar por Chile? Ah, ponte vivo, no más. ¿Qué fue? ¡Ya, va uno! ¡Ya, va uno! ¡Va uno! ¡Va uno! ¡Va uno! ¿Va uno, compito? ¿Para pasar la pena? No, no tengo pena. No. No tengo pena. Vos tenés pena. ¿Me estás cagando toda la nota vos? ¡Exactamente la nota! ¿Vos? Es difícil eso. Esa es una pregunta que se tiene que hacer dentro de abajo. Yo tengo mucho cariño, sé la calidad de Jorge y ojalá pueda estar los otros partidos. Con el tema de Valdivia, Valdivia es jugador chileno, está considerado, estos partidos ya sabrán que estaba con sanción, pero nunca dejó de estar. La gente se fue triste, odiando al arquero Lampe de Bolivia, pero también con la esperanza de que Jorge Valdivia le devuelva la magia a los bicampeones. Y usted todo lo pudo ver en esta nota de lacuarta.com. Lacuarta.com Así que ahí no pudiste ver. ¿Dónde está esa? Lacuarta.com www.lacuarta.com.cn ¿Bajando un hacker? ¡Bajar! ¡Bajar! ¡Bajar!